Ahora ya locura, es todo lo que decía yo de antes tío Tenían que ir más así Siempre van por ahí, eh, lo mismo Taca, taca, tín, taca, tín Siempre aparece ahí, ese rabio, chico La vamos a acudir a otra vez Sí Encanto La vamos a acudir a otra vez Son de azión Son surveys Se ha parado que creo que me hubiera cesado ¡Gracias! ¡Hala! ¡Ningún rayo, ¿qué? ¡Más, qué sosos! ¡Gracias!